En draftea juega Daily Fantasy Football y gana hasta 100 mil pesos en premios. Descárgala. Las chivas rayadas del Guadalajara se meten a la cancha del estadio caliente en un buen partido, buen agarrón el que tendremos allá en la frontera y que vas a poder disfrutar en vivo a través de ZonaFood este miércoles desde las 8 de la noche para que nos acompañes. No lo busques por otro lado. Ese partido va pago por eventos. Si tú lo quieres ver en televisión tendrás que pagar cerca de 130 pesos para que los gastas. Mejor cómprate una buena cenita y disfrútalo aquí con nosotros a través de la pantalla de ZonaFood. Partido interesante para el Guadalajara. Se sienten robados, llegan dolidos, llegan atracados para muchos en lo que fue el partido en el Nemesio 10. Para muchos el Guadalajara merecía más. Para muchos el Guadalajara tendría que haber ganado ese partido. Para mí el Huacho Jiménez fue figura. Entonces si eso lo traducimos al español quiere decir que Toluca también estuvo cerca y también mereció. Sobre todo los primeros 60 minutos. Para mí el Diablo fue mucho mejor que el conjunto del Chiverío. Eso no le quita que el Guadalajara venga en mejoría. Que el Guadalajara venga pues con esa rachita positiva, ¿no? Donde le pegó a Pumas, le pegó a Rayados, la goleada a Necaxa. El empate de hecho desde el clásico Tapatío. Y este empate son cinco encuentros sin perder para el equipo Rojiblanco. Que antes cosechaban muchos empates pero esas tres victorias comenzaron a ilusionar a la gente. Sobre todo porque no juega mal el Guadalajara. Juega bien. Tienen fútbol pero les falta entre la definición y les falla también un poquito la defensa. Del lado Rojinegro, del lado Xolos Cuinkle. Vienen de empatar contra el San Luis y cuando jugaron prácticamente todo el segundo tiempo con un hombre de más. Dos derrotas dolorosas en casa contra Rayados y contra Santos. Y para no hacerte largo el cuento, Xolos no anota hace cuatro partidos. Querétaro cuando le pega dos por cero. Santos le pegó dos por cero. Rayados tres por cero y el cero cero contra San Luis. No anota. No gana también desde que le ganó al Cruz Azul dos goles por uno. En el Estadio Caliente no ganan desde el 30 de julio cuando le pegaron. Nada más y nada menos que al Mazatlán dos goles por cero. Ha sido una temporada complicada. Ha sido una campaña difícil para el equipo de Tijuana. Y obviamente el Guadalajara saldrá como amplio favorito el día de mañana. Hay que estar atentos al tema del arbitraje. Porque, bueno, insisto, Guadalajara se siente dolido. No vaya a haber por ahí alguna compensación o algo. Chivas necesita ganar. Ganando llegaría a 19 unidades. Prácticamente estaría amarrando con esa cantidad de puntos. Y con un partido menos, pues la etapa de reclasificación. No. En el caso de Xolos, necesitan ganar. Van en el lugar 11. Ganar sería llegar a 18 puntos y bajar al Guadalajara. En la pelea también por recibir el repechaje en casa. Lo obligado es el equipo de Tijuana por estar como local. En los antecedentes, Tijuana es una cancha que se le complica al Guadalajara. Y es que Chivas solamente ha ganado una vez allá. Que fue el 21 de febrero del 2020. Cuando Guadalajara se impuso uno por cero con gol de JJ Macías. Tijuana jugó con uno menos desde el minuto 20 por la expulsión de Lainez. De ahí en más, Tijuana, pues entre empates y se imponía de repente. La realidad es que también Tijuana no le gana a Chivas en el caliente desde el 21 de julio del 2018. Hace cuatro años cuando le pegaron 2 a 1 con goles de Nacho Rivero y de Juan Martín Lucero. Jorge o José Van Rán, quien mejor dicho, descontó por el equipo de Guadalajara. Yo pronostico un empate entre Tijuana y los Chivas. Te recuerdo que este partido lo vamos a tener en vivo aquí a través de Zona Food. A partir de las 8 de la noche para que no te lo pierdas. Mi nombre es Rodríguez. Escribete al canal de la campanita. Nos vemos y nos escuchamos en un próximo video.